Saludos, soy Dodis desde la comunidad de Arma 3 Latinoamericana. Estaré creando una serie de vídeos para enseñar el vuelo de helicópteros en Arma 3. Hoy revisaremos los principios generales de vuelo de helicóptero, iniciando desde el despegue y terminando con un aterrizaje exitoso. Recuerden, esto es básico, ya vendrán vídeos más avanzados. Si quieres practicar fácilmente con los helicópteros, solo inicia Arma 3 y ve al editor. Carga un terreno, busca el helicóptero que quieras volar y colócalo en una posición factible para despegar. En este caso utilizaremos el Little Bit Vanilla del juego. En el helicóptero hay varios aspectos con los que se tienen que familiarizar. En la parte superior izquierda tenemos un panel que enseña la altitud y velocidad, combustible y componentes de la aeronave así como su estado de daño. De arriba a la izquierda abajo a la derecha son fuselaje, motor, instrumentos, rotor trasero, rotor principal y cuerdas en algunos helicópteros. Para poner en marcha el helicóptero presiona la tecla Shift o Z. Este control es llamado colectivo. Te hace ascender o descender. El helicóptero tarda un poco en revolucionarse. Cuando esté listo presiona gentilmente Shift para estar en un hover. Hover es la maniobra la cual llamamos cuando nos mantenemos estáticos en el aire. Hacer un buen hover es una maniobra muy importante de vuelo para ser piloto de ala rotativa. No es lo único. También tendrás que saber cómo desacelerar de vuelo normal. Para mantenerte en hover utiliza el ratón para tener un control sutil de la aeronave. Y las teclas W, A, S y D para un movimiento más brusco de cabeceo y alaveo. Q y E para controlar la guiñada. Puedes volar perfectamente solo con mouse y ratón. Otros periféricos como joysticks y pedales son opcionales. Si quieres mejorar el vuelo puedes utilizar Track y R que permite mover libremente la cabeza. Una vez estés en hover vuela hacia adelante bajando la nariz. Entre más bajo esté la nariz más rápido acelerarás, pero también descenderás. Puedes corregir esto añadiendo más colectivo con la tecla Shift o subiendo de nuevo la nariz. Subir demasiado la nariz resultará en un ascenso rápido y en un frenado. El rotor trasero se vuelve menos reactivo a altas velocidades por el flujo del viento. No podrás hacer un giro completo con los pedales, así que girar a altas velocidades requerirá alaveo y cabeceo para cambiar la dirección del helicóptero. Los helicópteros son capaces de mantener niveles extremadamente bajos de vuelo con pilotos experimentados. Esto les permite esconderse detrás del terreno de nuevos obstáculos de fuego enemigo y visual del mismo. Mantén los ojos bien abiertos para cualquier cosa que se cruce en tu camino. Pero también ten cuidado, puede que choques con árboles, rocas, postes y demás obstáculos en el camino. Ahora, ya que vimos los conceptos básicos de vuelo, intentemos aterrizar. Para desacelerar utilizaremos una combinación de cabeceo, subir tu nariz, mientras reducimos colectivo. Si tú combinas perfectamente estos dos movimientos, te encontrarás reduciendo velocidad sin ganar o perder altitud. Esto le llamamos un flare. Observa el terreno en búsqueda de una zona factible para aterrizar. Busca los obstáculos cercanos de la zona que te puedan afectar. Vuela hacia tu LZ. Mientras desciendes y te acercas, trata de mantener de 70 a 30 km por hora. En tu aproximación final, intentarás pasar a un hover antes de tocar el suelo. Deberías estar siempre pensando unos segundos adelante de tus movimientos. Deberás también tener en cuenta el tipo de aeronave que estés volando. Entre más pesada sea, más lento va a tardar en reaccionar. Ya que realizamos conceptos básicos y aterrizaje, divirtámonos un poco. Utilizaremos la misma aeronave, nada más que artillada con misiles Hydra y ametralladoras. Lo más importante para recordar al utilizar este tipo de armamento y aeronave es que tenemos que poder disparar las ametralladoras y cohetes desde una distancia segura. No tenemos mucho blindaje en este tipo de aeronaves, por lo que cualquier ráfaga en el motor o en la cabina es capaz de derribarte. Las minibuns tienen una cantidad tremenda de munición, así que sientete libre de disparar largas ráfagas contra el enemigo. Estas usualmente funcionan mejor contra infantería. Por otro lado, los misiles tienen que ser disparados precisamente, ya que tenemos menos. Estos son capaces de destruir vehículos e incluso dañar blindados. No tomes demasiados riesgos, es mejor un piloto vivo que muerto. No hay atajos para ser un buen piloto de arma. Empieza siempre por lo básico. La práctica siempre hace el maestro. No te preocupes, la habilidad vendrá con el tiempo. Esto es todo por la guía básica de hoy. Si te gustó, asegúrate de dejar un like y suscribirte. Pronto, vendrán videos de ejercicios de vuelo avanzado de helicópteros como de aviones. Asegúrate de verlos para seguir aprendiendo y ser un mejor piloto. Soy Dodis y nos vemos hasta la próxima.